El gremio de la paternidad realizaron piquetes en las vías de las 6 líneas Sarmiento y... A 800 compañeros que prácticamente van a perder lo más sagrado que tiene hoy en día un trabajador, que es su fuente de trabajo. Es un panorama casi desolador. Si lo perlumbian es el panza que toquiste desde la estación de Ciro. ¿Sería algún político si lo tuvieran? ¡A la vuelta, morre! ¡No! ¡Están muertos! ¡Yo soy el primero que lo voy a matar! ¡Los chicos de mi muerte! ¡Los chicos de mi muerte! ¡Los 20, 80 por ciento! ¡No hay manera de darme con esto! ¿Quién es cabano? ¡Mi papá! ¡No mete la mano en el bolsillo! ...del Banco Provincia, donde también del otro lado están los caseros de las colas, para poder sacar los 250 pesos. ¡La vuelta del piano! ¡Sobreviviendo con pocos comercios! ...inmediato pago del plan bonaerense y que se incremente el salario de éste, que pase de 120 a 180 pesos. ¡Más de 100 personas tomaron mercadería de uso del mercado que puso! ¡No! 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 ¡Pero qué quiero! ¡No! ¡Vieja! ¡Mirá esto! ¡No! ¡No! ¡Que se tiran los pelotes! ¿Qué querés? ¡Si no hay un manco! ¡No sé cómo voy a hacer para llegar al laburo, te digo! ¡No vayas! ¿No? ¿Por qué no te quedás? ¡No! ¡Mirá que es fácil! ¡No vayas! ¿Por qué no te quedás? ¡Pero vos! ¡Ya acá! ¿Sabés? ¿Les ha ocurrido suspender toda la fiesta? ¡Los quedamos sin laburo, nos ganamos un sope! Dos meses, casi tres que no te pago Bueno Justamente por eso, ¿eh? Vos no te preocupes ¿Qué querés que hagamos para la fiesta? Ah, lo que... No sé, lo que quieras vos, ¿eh? Bueno ¿Sabés que Emiliano se fue temprano? ¿Ah, sí? Sí, yo no quería que se vaya Pero, ¿viste? ¿Viste? No estudió todo el año y ahora me dice que no se puede quedar sin rendir ¿Viste? Debe estar con la niñita, con todos los pibes, así que vos no tenés que preocuparte, nada más ¿Estás ahí? Bueno Voy a hablar con Miguel Me voy a preguntar si sabe algo Lo que tenés que hacer vos es descansar, nada más No te preocupes ¿Sabías que esto podía pasar? ¿Qué pasó adentro? ¿Qué te sacaron? ¿Todo? Son malas peligrosas Actúan en grupos Son gente violenta La calle se transformó en tierra de nadie ¡Fuera, Chino! Ya sé Chino ¿Qué es ese? Y llegó la tecnología Para ver todos los partidos, todos los canales Sí, los pibes, ¿lo viste vos? Se están haciendo el aguante Vuelven todos juntos Ah, bueno Después que terminan de rendir, vienen El tema es no se metan en quilombo, bueno No, pará, Chino, pará Haceme la gauchada Fijate a ver si se ve Yo voy moviendo la antena Y vos fijate a ver si se ve bien No, me tengo que ir a laburar Pero no, aguántame, son dos minutos Me tengo que ir a laburar ¿A dónde? Tienes que ir a laburar si no labura nadie No labura nadie hoy Ahí va, dale, move Ahí, déjalo ahí Sí, se ve bárbaro, déjalo ahí No toques nada Mirá que bajo, ¿eh? Ah, se ve mal No, boludo, se ve muy bien No, lo que pasa allá adentro se ve mal Uno de ellos me sorpresiona la mitad ¡Bendrías, hermano! ¡Bendrías! ¡Bendrías! Somos cartoneros de la vida Y en cada esquina Vamos a estar Con mi caro siempre adelante Voy caminando La gran ciudad Trío o calor Suya o humedad Mi cuero por ti no está Y en cada rincón Queremos decir Somos cartoneros ¡Ey! ¡Ey, Emy! ¿Cómo te fue? Mal Oye, Emiliano, sos un boludo ¿Cómo te fue mal? ¿Cómo te fue mal? ¿Qué quería que le haga? ¿Qué estudies? ¿Cómo te fue? Bien Sí, bien Aprobé Aprobé ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? Una fía me queda Si la doy mal repito la daña Sí, un gil ¿En serio? Sí Bueno, estudiá, ¿eh? A mí me cuesta Me pierdo acá en la calle No sé ni cómo caminar Escuchame, no hay trenes No hay bondi No hay nada Es un quilombo el centro No te preocupes Vamos a llegar ¿Qué te haces? Yo te cuido ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te cuido yo? ¿Qué? 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 Qué ricos estos desayunos ¿Me querés decir ¿Por qué vos y yo No estamos casados? Porque me resultás más útil Como abogada Que como mujer Ah, qué feo lo que decís, ¿eh? Con la verdad No temo ni ofendo ¿Y mis papeles de acá ¿Cómo te vas a ocupar? Mi primo en la oficina Y te los traigo a la noche Así los firmás Buen día Tarde No me rompas Por favor Déjame desayunar tranquilo Antes de arrancar ¿Sabés por qué? A vos y a mí nos pasa esto ¿Eh? No coordinamos horarios Porque no vivimos juntos Claudio, me traes una lágrima Por favor Y entonces ¿Con quién hay que hablar? Vos averiguame eso Yo me encargo del resto Pero claro Vos te tenés que ocupar De decirme Con quién hay que sentarse A charlar Esta es una oportunidad Que no me voy a No, no la voy a perder No, no Sí, en Florencia estuve Divino el viaje Pero me bajé por la mitad Oye, esto lo tenemos Que firmar ahora En estos días No podemos decir No, no 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 sabemos cuánto Puede durar esta gente Por favor El resto lo vemos Cuando nos sentamos Personalmente Listo, adió Ay, papá Me encantan estos regalos ¿Eh? ¿Te gustaron? Ay, sí Me encanta Qué lindo, hija Escuchame ¿Querés que pasemos Las fiestas juntos? Nochebuena Cenamos Pero yo te hacía De viaje en Nochebuena ¿Puede ser Año Nuevo? Año Nuevo Perfecto No puedo creer Que te siga aguantando Esta cámara Bueno, ya sé Lo que te voy a arreglar Para Navidad, eh ¿Y vos qué querés Que te regale? Yo quiero Que en vez de que Me mostres los videos Me lleves de viaje con vos No, princesa Son viajes de laburo Ay, dale No corresponde Dale, por si Por si, por si Dale Bueno, está bien Te prometo El próximo viaje Lo hacemos juntos ¿A dónde me vas a llevar? No sé A dónde quieras A las largas colas Ahora se le suma La nueva entrega De los mil pesos Prometidos por economía Esto es peor que robar Esto no tiene gollete Lo que están hecho Aparte jurídicamente No podemos reclamar Lo que es nuestro Pero esto Esto es un desaberrante ¿Y qué pasó Con el contador, Olga? ¿Se hicieron las donaciones? Sí Está toda la plata En el banco Pero no la podemos sacar ¿Hasta cuándo eso? No sé Padre Hay mucha gente afuera Esperando Inclusive más Que la semana pasada Quieren saber Si abre o no el comedor Abre, abre El comedor abre, Olga Sí Bueno Caballo dijo Que aquellas personas Después de diciembre Que depositaran En efectivo En sus cuentas Podían retirar En efectivo Saben que no es así He consultado Con varios bancos Y si usted Deposita en efectivo No va a retirar Porque la orden No existe Todo fue nada más Que piripipi Dale loco Que ya salgo, eh Ya termino Está bien el tiempo, eh ¿Cuánto le ponés Hasta Rosario? Y tres horas Si supongamos Que no hay piquete Y de vuelta Tres horas Si pongamos No hay piquete Tino Subir el segundo, por favor No, me tengo que ir Subir el segundo Andá tranquilo Nomás que me queda esto todavía Andá, andá Andá, andá ¿Qué hay que hacer, pecado? ¿Dormís acá ahora? Ahí vemos los vecinos Armados con palos Escobas Con millones Con todo lo que tenían a mano Para evitar Que los saqueadores Permiso Pasá, sentate ¿Qué pasa? Se está poniendo feia la cosa Sí Bueno, justamente sobre Sobre eso quería hablarle Porque Me parece a mí Que hay que meter Algún tipo de seguridad Cuando hacemos los frentes A larga distancia Porque la cosa está jodida Voy a cancelar el viaje De la noche Hasta no lo aviso No puedo hacer eso Digo, por Luisito Porque Luisito Esa plata es muy importante Para él Para la familia ¿Entiendes lo que digo? Luisito va a empezar A hacer el viaje De día ¿Me arrasó? Lo siento, Chino Te pido disculpas ¿Y por qué a mí? ¡Ah! Pues yo hablé Cuando ustedes quisieron Que hagan mi compañero Entonces yo lo salté Para que justamente No se arme la cabrón Y resulta que entonces Por eso estés me tachando Solo sirve para eso, ¿no? ¿Sabés cuál es tu problema? A ver, cuál es mi problema Sos demasiado calentón Y pensás en vos nada más Yo Pienso en el mal menor Y con respecto A que te fuiste de vos Que hace unos meses Lo estás haciendo otra vez ahora Decime ¿Cuántos meses te debo? ¿Dos meses y medio? Pegar por lo que te debo Y quedamos hechos Cinco años trabajé Cinco años trabajé En negro Nunca me pusieron un peso de más Nunca me pagaron ninguna cosa social Así que yo debí hacer un agujero así Estas ¿Qué? Son tus llegadas tarde En los últimos viajes Tardes entre una y dos horas de retraso Pero si las ciudades llenan de piquetes ¿Qué quieren que haga? ¿Me querés hacer juicio? Hacemelo Te despido con causa Si firmás la renuncia Te llevas lo que te debo Decidilo vos Me rajaron Supongo entonces Que ningún camión se va a mover de acá Nadie va a laburar Porque me rajaron Hijo de mi puta Me rajaron Porque salté por ustedes Yo salté Y puse los huevos ¡Hortiva! Pará, pará Chino, ¿qué hace? ¿Qué haces? ¡Está loco! Pará, tengo que salir con el camión Yo no quiero que cenar Sí, me maté un poco, por favor Luis tiene familia, che ¡Chino! ¿Qué querés que te regale para Navidad? Ah, ya vi unas llantas Esa fluo, ¿viste? No, carísimo No, no, otra cosa ¿Y el gorri que vende el equipo de River? Todo, remera, short El talón En la campera larga hasta abajo Así todo, ¿no? Carísimo ¿Quién lo paga? No, algo normal, Emiliano No sé, pensá, algo Bueno, ¿qué me vas a regalar vos a mí? Yo para vos tengo Sabés lo que tengo ¿Qué tenés? Pará, ¿qué? No, ya te voy a contar Dale, pensá, ¿qué me vas a regalar? Ya sé lo que quiero yo ¿Qué querés? Un beso Salí, tarado Tengo novio yo Ah, bueno Igual ni siquiera me escuchaste Le estoy pidiendo un beso Pero un beso Abajo Un besito Un beso abajo Eso es un atrevido, nene ¿Qué le digo al Brian? Al Brian le voy a hacer comer Todos los mocos que tiene Sí, vos y cuánto más Los mocos son tan chero O sea Un beso abajo, querés Con una condición La que quiera, bombón Que apruebe geografía Llegamos 500 años juntos Te la dije ¿Qué es eso? ¿Sabés cuándo lo hago? Ah, ya entiendo Vos pensás que no voy a probar Ladrona Durante toda la tarde Habrán reprimido Con palas de goma Y gases lacrimógenos Sí, estoy con Horacio Eh, no, no me dieron El parte médico todavía Sí, lo golpearon Sí ¿Y la cana? ¿Quién va a ser? No, no, no Me queda un rato más Hasta que me aseguran Que está bien Y después Me veo con ustedes Sí Eh Yo estoy bien Estoy bien ¿Está? ¿Ahoracio? Bueno Eh Nos vemos ¿Y cuáles son las condiciones entonces? Está bien, perfecto Corto y lo llamo No Pero ¿cuándo fue un problema la plata? Por favor Ya me ocupo Ahora lo llamo, adiós Chao Doctor Ángel Rossi ¿Cómo va? Sé que estaba esperando mi llamado Europa Divino Dígame ¿Cuándo podemos sentarnos A cerrar este asunto? Al final Elena y Emiliano Vinieron caminando Nos preocupamos al pedo Viste que son chicos Pero se saben cuidar Los pibes Me arrajaron ¿Qué cagada te mandaste? Chino Tenés una mujer de oro Una mina que te cuida Una mina que te corrige Que te crió el pibe Y vos ahora le pagás así ¿Qué os da? Yo a María la quiero La respeta Te estoy hablando de Mercurio Estos hijos de mil putas Me echaron del laburo ¿Qué cagada te mandaste? Chino Reducción De personal Los viejos al volquete Y los jóvenes Aceptan cualquier cosa Va a ser difícil conseguir laburo ¿Y por la caché? Sí, laburo hay Bueno, entonces Es algo que puedo hacer ¿No? Lo que no hay es plata Mira, a mí me pagaron Hoy Un aire acondicionado Que instalé El año pasado María ¿Qué te dijo? ¿Le dijiste a María? No, me da vergüenza Pero apenas que consiga el laburo Te juro que yo voy Le cuento todas las horas No puedo decirse las horas No, no, me da vergüenza ¿Te ofrecieron algún arreglo? Dos meses Porque la indemnización No la cobro porque Si ellos quieren Llegué tarde un par de días ¿Entendés? Entonces dice que eso Es causa justificada ¿Eh? Son unos hijos de mil puta ¿Sabés qué voy a hacer? Le voy a meter un abogado Yo sé lo que te digo Yo le meto un abogado A estos pibes Van a poner mango sobre mango ¿Qué abogado te va a dar pelota? Hoy por hoy Están todos tratando De sacar la plata del corralito Mirá si van a agarrar El caso de un fletero Que no sabe cuándo va a cobrar ¿Te parece? Es un arreglo de mierda Pero es plata en la mano ¿O no? Más vale tener la plata en la mano Que tener razón, Chino ¿Sí? Yo voy a buscar por acá No, no, así hizo Tamanca Hace una cosa Vení mañana Nos relajamos Vemos el partido Y vemos Le vamos a encontrar la mano Dale 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 No te preocupes Ya de verdad En la librería de Unirío te esperamos de lunes a jueves de 10 a 13 horas y de lunes a viernes de 15 a 17 horas. Podés comprar con un descuento del 20% nuestros títulos. También encontrarás publicaciones de otras editoriales. Búscanos en Facebook como Unirío Editora o comunicate al 4676 315. Estado, sector productivo y educativo se encuentran para actualizar y potenciar el desarrollo tecnológico de Río Cuarto, las higueras y Olberg, charlas, paneles, talleres, instancias de vinculación y actualización a cargo de destacados referentes como Martín Parcelis y Paco Bravo. Además, festival de robótica, stands y actividades culturales. Inscripciones gratuitas en mesatictgrc.com.ar y en la fanpage Mesa TIC del Gran Río Cuarto. Organiza Mesa TIC del Gran Río Cuarto. Yo por vos subiría una montaña. Yo por vos cabalgaría a pelo. A lo macho. Yo por vos me tiraría de 15 metros. ¡16 también! Yo por vos. Hipnotizaría un jacaré. Yo por vos. Hasta acá está bien. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¿Terminaste ya? ¿No paraste un minuto en todo el día? Sí, firmamos mañana. Me dio la pena interrumpir el viaje. Qué bueno. Igual no estoy entendiendo bien qué estás haciendo ahora. No, no tenés nada que entender. Vos tenés que estudiar, vos tenés que formarte. Es una concesión de diez años. ¿Diez años haciendo qué? Diez años recolectando la basura de la ciudad de Buenos Aires. No suena muy... ¿no? No. Créeme que es un gran negocio. Sí, igual no entiendo cómo se puede hacer un gran negocio si ni siquiera puedes sacar la plata de los bancos con la tarjeta. Es más, no sé qué te voy a arreglar para Navidad porque no tengo un mango. Es que necesitas plata. Pero por favor, tengo en el cajón. Cuando necesites, andá, vas, sacás. Chau. Bueno. Gracias. Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Y bajó un poco, pero me duele todavía. Claudio, tengo los papeles para que firmes. Así me los llevo. Ah, buenísimo. Y metele porque tengo reunión con los vecinos después. Gracias, por fin. Este... Bien. Viste cómo me lo dejaron, ¿no? Sí, lo dejo. A ver, más valiente. Yo estoy preocupado. Y esta noche no voy a salir a protestar a ningún lado. ¿Te queda claro, no? Ajá. Y tampoco quiero que salgas vos. No te voy a dejar sola. Eh, no, no estoy sola. Vos... Sabés que yo nunca estoy sola. Y voy a salir. Me voy con los del quinto y hay una juntada en mi independencia. No hay momento para quedarse adentro. Sí, no será tu momento, pero el mío sí. Y así fuera por mí me encierro a ver televisión y que me despierten en diez años, ¿sabés? Después de una crisis aparece una buena oportunidad. ¿Cómo podés ser tan optimista? Todo el tiempo no ves lo que está pasando afuera. Sí, veo lo que vos no ves. Porque estás distraído entre tus cosas y cuidarme. Bueno, yo estuve pensando. Y podemos poner unos días para tu militancia y unos días para mí. ¿Eh? Y sí, mis cosas me importan. Mucho. El laburo está tecleando. La cadena de pago se cortó. Y yo entiendo que hay mucha gente que la está pasando mal. Pero esto viene hace muchos años ya. Cuesta abajo y no va a cambiar. Bueno, sí, va a cambiar, pero va a peor. Ajá. ¿Y vos, Victoria, si seguís perdiendo el tiempo tratando de ayudar a los despedidos, ¿sabés qué te va a pasar? El sistema te va a terminar echando la mierda a vos también. Es así. Es así. ¿Qué te pasa? Ah, es que te iba a proponer que nos mudásemos juntos. Pero me parece que no. Que no. Es buen momento, ¿no? Está pudiendo fea la cosa. Voy a cancelar el viaje de la noche. Hasta el nuevo aviso. Lo siento, Chino. No tengo opciones. Disculpame. ¿Sabés qué es tu problema? Esto es un calentón. ¿Me querés hacer juicio? Hácelo. Te despido con causa. Si firmás la renuncia, te llevas lo que te debo. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué sé? ¿Y pa? Y acá estoy. Bueno, no... No di bien historia al final. Y... Si doy mal la geografía... Puedo repetir. ¿A qué esperaste vos? No, ya sé, ya sé, ya sé. Pero no le digas nada, María. Porque todavía no le dije nada. Y... Quiero esperar un poco. Si te rompe es porque te quieres. Porque siempre busca por vos. Porque se mata laburando para verte bien. No le podés hacer esto. Tenés que no responderle con algo, ¿no? Ya lo sé. Por eso. Prefiero intentar ver si doy bien esta. Y si la doy bien, paso. Y ahí le cuento y se va a poner más contento. Pobre María, ¿no? Se supiera que tiene dos marmotas al lado. ¿Por qué no le pedís a su la lenita? Sí, pero... Me parece que me voy a concentrar más si la tengo más lejos. ¿Por qué? Me distraí un poco, me parece. ¿Qué? No sé. No sé. No sé. No, no, niñita. No sé qué, niñita. Es que te deses un poco. Muy bien. Bueno, muy bien. Listo. Eh... Te doy algo. No, no. Te doy algo. Que descanse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Bien. Siéntense, por favor. Me trajeron los papeles que les pedí. Bueno, quédense tranquilos que este trámite lleva un poco de tiempo, pero a la larga el trabajador siempre sale beneficiado. ¿Cuál es el total de familia? Cinco personas. ¿Cinco chicos? No, no. ¿Y hace dos años? ¿Hace dos años que no tiene empleo? Ajá. Estoy debiendo. Lo peor de todo es que llevo el alquiler y mañana es el último día que tengo para solicitar un crédito. No lo puedo. Me detienen a... ¿Primera vez que sale a la calle a pedir? La primera vez. La primera vez. Sí, la verdad que sí. ¿Vive aquí en Ciudadela? En Ciudadela. ¿Qué consiguió, señor? No sé. Mire, se me rompió la bolsa. No sé qué hay. La verdad no sé qué hay. ¿Para cuánto puede alcanzar esto? Dos días. Lamentablemente dos días. Más. ¿Te pide una firma, por favor? Eh, que me... Bien, gracias. A ver, pero este firma yo también. Que me parezca, ¿no? Esto está más bien. O sea, está todo bien. Acá no me va a hacer falta, pero lo vamos a cenar de... Necesito que me juntes, direcciones, fechas... No, no, no. Ya te dije el otro día. No, no. Tener la otra estación de servicio allá. No puede estar todo el día acá metidos. No, no, no. Necesito que me... No, no. Todos los días es lo mismo. ¿Esto qué es? ¿Un baño público? Tenemos, no sé, como compañeros. Para poder demostrar que realmente... Que me des las fechas, las bolas, las fotos y todas esas cosas. Como para... Demostrar que... Que ustedes están trabajando en ese lugar. Sí, pará. ¿Vas a aceptar lo que te ofreció Casares? Mejor poco que nada, loco. Sí, vos sabés que no es justo esto, loco. ¿Qué hablamos de justicia? ¿Quién sabe lo que es justo? La putísima madre que te parió. Pará, ¿por qué imputeás, amigo? ¡Cantiva! Pará, bajó un cambio, loco. Bajó un cambio. Te meto a almorzar, dale. Dale, vamos, cablo de Rosa. Te compro unos sándwiches, yo pago. Haceme la fase, Chino. Estoy tratando de pedirte disculpas. Perfecto. Bueno, nos vemos, ¿eh? Hasta prontito. Cansada. Muy. Me tengo que ir. Perdoname, ¿sí? Perdoname. Salame y queso sin mayones. Lo guardo para mi hijo. No, no, no. No quiero que hagas eso. Se veía venir que te iba a rajar. El tipo te detesta. Tenía que echar a alguien y se sacó de encima en el más incómodo de todos. Incómodo. Ese es un calentón, Chino. No te entran las balas cuando estás caliente. No hay manera de negociar con vos. No se puede. Y encima, en cuanto ve la oportunidad, la vas de justiciero. ¿Al pedo? ¿Justiciero por nosotros? ¿Qué pensabas? ¿Que llegaba el momento que íbamos a volver al favor? O sea, ve que sí. Estoy triste por eso. Yo pensé que iban a saltar a ver algo y no sé. Estamos tratando de cuidar el poco laburo que hay. Nada más. Además, por eso estoy acá. No, no, pará. No me vengas a hablar con que quieren parar y hacer un quilombo. Yo sé que el laburo está jodido. No soy boludo. Entiendo todo. O sea, olvídense. ¿Listo? No, no es eso. No es eso. Es un dato mucho más práctico el que te tengo. ¿Qué? El forro de Cazares cobra en efectivo y no está depositando nada en los bancos. Ya te imaginarás por qué. En fin, desde que empezó todo este quilombo, guarda toda la guita en un cajón con llave en su escritorio. Un cajón de mierda. Está lleno de guita. No entiendo. ¿No entendés? Hoy ese cajón va a estar lleno de guita. Hoy. Mañana seguro que va y la cambia por dólares. Tenés que entrar hoy, Chino. Mirá, loco. Yo soy insoportable. Si todo lo que ustedes quieran, no me entran balas. Pero yo no soy ladrón. Pará. No te dije, ¿verdad? No, no seas atormado. Chino, esperá. Chino, pará un poco. Dale. Aguanta. ¿Hay confianza entre nosotros o no? Mirá, todos sabemos de dónde venís y las cosas que hiciste. Se comenta. Sacás solo la plata que te pertenece. Nada más. ¿Es eso o aceptás lo que te ofrecieron? O sea, ¿aceptar la mierdita que me dan? ¿O robar lo que me corresponde? Pero no es robar. No es robar. Entendé el momento que estamos pasando. Hay un momento en que uno tiene que agarrar lo que es de uno. Y punto, loco. Chino, vení. Esto es un calentón, ¿ves? No me aguanté. Y como no íbamos a estar juntos en Navidad, quería que la tengas por si te sale algún viaje relámpago o algo. Gracias, hija. Espero saber cómo usarla. Bueno, lees las instrucciones. El 30% de la gente lee las instrucciones. Y mi generación no es precisamente parte de ese grupo. ¿Con quién vas a pasar? Navidad, al final. No, no sé con quién, pero sé cómo. Trabajando. Bueno, vos anda pensando a dónde querés que te lleve el 31. Bueno. Choféres nuevos siempre se necesitan. Decime tu nombre. Antonio. Antonio. Antonio Suárez. Suárez. Escúchame, ¿tenés auto? No. No, pero puedo conseguir uno. Ah, bien, bien, bien. Sí, 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 puedo conseguir. Está bien. Escúchame, registro, experiencia como chofer. Yo trabajé cinco años en Flete Mercurio, ¿vió? Y tengo licencia para camión, camioneta, camión con acoplado. Lo que usted quiera, soy un profesional. Bien, bien, bien. Lo único que acá acoplado no tenemos. Por ahora. Mira, en cualquier momento se animó con acoplado. Claro que está. Che, con respecto al tema del auto, no te hagas problema porque siempre aparece algo. ¿Sabés lo que pasa? Hay mucha gente que compra un auto como inversión, ¿entendés? Es en cuota, entonces lo ponen a laburar en una remisería y con eso van pagando. Ah, claro, sí, sí. Deslame tu dirección. Bueno, es Villa Abuelo, Manzana 31, Casa 22. Bueno, yo cualquier cosita te llamo, ¿viste? Digo, lo que pasa es que tengo un montón de gente en lista espera y, te soy sincero, le doy prioridad a la gente que tiene auto, ¿entendés cómo es? Cualquier cosita te doy un golpecito de teléfono, ¿entendés? Suerte. ¿Qué día? Disculpen la demora. Les agradezco que hayan venido hasta acá. La verdad es que otro lugar más tranquilo no hay. No. Bueno, tuvimos que hacer una modificación. Tuvimos que reimprimir los contratos. Miran el punto ocho. Estuvimos revisando el proceso de inversión y demás y, bueno, la cuestión es que la concesión va a ser por 30 años y no por 10. ¿Qué día? ¿Tanto tiempo va a llegar a recomponer el sistema de recolección de basura tan mal está? Un desastre. Un desastre. Un desastre. No saben el estado de abandono en el que está. Pero tengamos en cuenta que cualquier acción que emprendamos en la ciudad va a ser un ejemplo para el país. Claro, claro. Por eso, entonces, a nosotros nos parecería justo que en lugar del 5% la comisión sea del 10%. Estoy de acuerdo. Lo felicito, Rosy. Es el legítimo venido de la basura por 30 años más. Clara tiene 12 años. Los niños disfrutan mucho del arte y de pintar y dibujar y de jugar un poco con estos materiales. Es por eso que la propuesta se pensó para que participe de la Escuela de Arte Municipal y que comparta esto que tanto disfrutas con niños de su edad en el contexto de la comunidad. No se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. Derecho a la participación en la vida cultural y actividades recreativas. Pensá una noche inolvidable con tus amigos. Pero inolvidable de verdad. Una de esas noches con miradas que solo vos y ellos pueden entender. Una noche diferente, con pulsaciones a mil. Con momentos de esos que te quedan grabados de por vida. ¿Vamos de nuevo? Pensá una noche inolvidable con tus amigos. Pero inolvidable de verdad. Una de esas noches con miradas que solo vos y ellos pueden entender. Una noche diferente, con pulsaciones a mil. Con momentos de esos que te quedan grabados de por vida. No. ¡Gracias! 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 Bueno... Primaria... Incompleta. ¿Dónde vivís? Floresta. Perfecto. Perfecto. Me cae bien. Mirá, traeme un certificado de domicilio y uno de buena conducta de la Policía Federal y ya te pongo la lista de espera. La semana pasada tuve que despedir un par porque... Eran de provincia. Y de vez en cuando alguna poda hay que hacer, viste. Bueno. Muy amable. Gracias. 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ustedes están necesitando gente? Sí. Sí, claro. Toma asiento, por favor. Jorge. Antonio. 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 Mucho gusto. Bueno, contame. ¿Qué... ¿Qué podés hacer? ¿Qué sabés hacer? ¿En qué nos podés ayudar? Bueno... Arreglás un poco de todo. Cocinás. Lo que... Lo que hagas acá nos viene bien, ¿eh? Necesitamos todo. Bueno, yo soy chofer en realidad. Lo que pasa es que no tengo ni camioneta, ni auto, ni nada de eso. Pero... Pero bueno, yo me la salgo para arreglar cosas de plomería y electricidad, así que... ¿Ah, sí? Sí, sí. Bueno, muy bien, muy bien. Bien. Llegaste en el mejor momento, entonces. Ah, qué bueno. ¿Y cuánto pagan? Ah, no. Acá... Esto es un comedor comunitario. Acá es voluntariado. La gente no cobra nada. No hay plata. Eh... Vos... Vos estás buscando trabajo. Sí. Yo no quiero, ¿eh? No, no, no voy a comer. No, no te hagas problema. Come. Come. Aquí hay lugar para todo y ahí hay comida para todos, hijo. ¿Sos jura? Sí. Sí, claro. ¿Me haces un favor? Si lo llegas a ver a Dios, le decís que se dio una vueltita por mi villa. Que hace rato que no pasa. Gracias. Un salto a un supermercado. Esta vez en San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Las diez personas robaron la mercadería de local. Todo el país. La entrega de alimentos... Está armando algo muy feo, che, ¿eh? Sí. Ahora te tendrías que haber dejado ir a tu mujer sola. Ey. Ey, no, no, no. Frata, no, otra vez. No, no, no. Andá al otro baño. Ya te dije que vas a hacer otro baño. Acá no se puede. Todos los días lo mismo, ¿no? Andá, andá. Va. Voy a tener que cerrar la persiana, ¿eh? Basta. Sí, sí. A la mañana, un grupo de personas recibieron comida en un supermercado de Villa Ballester, en el partido de San Martín. Como la respuesta fue negativa, a la tarde se convocaron y entraron por la fuerza. Se entraba porque no tiene grasa esa cortina, Claudio. Sí, pero me olvido poner... No, está ahí. Ey, don. ¿Cómo no va a dejar entrar al baño la señora? No se activa. Eh, no, no, no anda al baño, no, no. ¿Cómo no anda? No, no, está trabado el coso de arriba. ¿Un pedazo de pan no le quedó, don? No, no queda nada. ¿Algo de comer, nada? No, no queda nada, Flacon. Nada de comer. Estuvo todo el día estudiando. ¿Y vos? ¿Mucho viaje? No. No. ¿Le pudiste pedir lo que te debe? No, mañana. Dile que aunque sea te dé para pagar el albacén. Tiene tanto quilombo ahí, viste que... Mirá... Cada diez años pasa lo mismo. Me gustaría decirte... Sí. Mirá. Eh... A nosotros mucho esto nos afecta. Los que están jodidos son los que tenían guita en el banco. Eso sí es tan complicado. Pero a nosotros no. ¿Cuándo fue? En el 89, con el vio de la inflación. Yo vivía con mi vieja. Tenía 23 años. La guita no me alcanzaba para nada, ni para subirme al colectivo. Mírame ahora. La señora del chino. Te tengo a vos, lo tengo Emiliano. ¿Qué pasa? Nosotros estamos bien. Estamos bien. No tenemos plata ni para pagar la comida de Navidad. No te preocupes. La comida de Navidad yo ya la compré. Compré un pan dulce y una sidra. Eso sí. Mañana habría que pagarle a Raúl que nos sigue fiando. Es buena gente esa, eh. Por mi regalo ni te preocupes. El que sí habría que darle algo es a Emi. Que se está forzando mucho. Sí, me imagino. Ay, no seas malo con tu hijo, che. Se está forzando mucho, en serio. Quiere el equipo de River. Y por mi regalo, en serio, no te preocupes porque yo me estoy cosiendo esta blusa. Me cambiaron... Me ofrecieron un viaje de noche, ahora... ¿A esta hora? Ajá. Creo que te lo pagan aparte. No, no mucha plata, pero sí, sí. Este... Bueno, muy bien. Sí. Y te digo que no le va a faltar el regalo a Emiliano. Y no tengas miedo, todo es un gran quilombolo. Y sé que te cuesta que yo esté trabajando de noche. Por mí no te preocupes. No, sí me preocupo por vos. No te preocupes, yo me encierro y listo. Quedate tranquila. Te amo. Yo también te amo. Yo también te amo. Yo también te amo. Cuídense, eh. Quedate tranquila. Sacás solo las platas que te pertenecen. Nada más. ¿Es eso o aceptás lo que te ofrecieran? Hoy ese cajón va a estar lleno de guita, hoy. Mañana seguro que va y la cambia por dólares. Tenés que entrar hoy, China. Pero no es robar, no es robar. Hay un momento en que uno tiene que agarrar lo que es de uno. Y punto, loco. Mi hermano entendió que iban a ver el partido juntos y no sé. Nunca apareció el China. Seguro he olvidado de avisarle. Pero decirle a Miguel que estamos bien, que no se preocupe. Chico, vuelve a tu casa, eh. Sí. ¿Y vos qué? ¿Estoy estudiando mucho? Sí, me encanta. Está muy bien. Chau, María. Chau. 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 Qué buena picadita. ¿Está empezando de partida el chino? ¿Dónde está? Ah, me dijo María que tuvo que tomar el turno a la noche. ¿El turno a la noche? Es donde labura, en fletes mercurio. ¿Me servís birra? Ahí vengo. A partir de este momento, transmite el N.R. Honor Radio Nacional, junto a la cadena celeste y blanca de Bruselas Argentinas y el S82 TV, canal 10. Habla el país, el presidente de los argentinos, doctor Fernando de Maru. Patriota, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas que vienen y crean un cuadro de construcción interior. Quiero informarles que ante eso, he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Pero yo necesito que se haga el cambio de guardia y guardia. Nuestro país vive ahora aquí. Sí, yo me tengo que ir. No, 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 no. Un consejo económico y social donde muchos argentinos que tienen un serio problema, grupos detenidos del orden y de la República, aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia, buscando crear un caos que les permita para lograr fines que no puedan alcanzar por la vida electoral. Tranquilamos. Comprendo las penudias que atraviesan muchos de mis compatriotas. La comprendo y las dudas. Pero, como decía, saben, con violencia y el capitán no se sabe como no. Un problema hay que aportar. ¿Qué haces al caos? ¿Qué haces? Pero sé distinguir entre los necesitados y los violentos o los delincuentes que aprovechando esta situación utilizan el desorden para crear el caos. Dice que lo conoce, que usted va a entender. ¿Dónde está? En la oficina. Tendrías que haber agarrado lo que te ofrecí. Ahora te quedaste sin el pan y sin la torta. Pero no le di bola a lo que me decían de vos. Está en tu naturaleza. Ese es un chorro. Un chorro de mierda. No, el único chorro de mierda sos vos. Un chorro hijo de milputa. Vine a buscar lo que es mío, no es ir a chorear. ¿Qué quiere que hagamos? ¿Por qué no se me hagan enchar las pelotas? ¿Por qué no se me hagan enchar las pelotas? ¿Por qué no se me hagan enchar las pelotas? No, no. ¿Qué es el hijo de milputa? ¡Vamos! 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 ¡Ya! Acá perdí el control y cayó en la zanja. ¿Estás mintiendo, chino? ¡Qué accidente! Al diario llegó un rumor. El cañón, el cañón... ¿Qué pasa, flaco? Yo, con tu podrido nos vende un carajo. Quiero que me grabes. ¿Qué? ¡Ey, ey! ¡Dejá que esto ahí! ¡Dejá que esto ahí no toque nada! ¿Pero qué? ¿Qué pasa? ¿Pero qué hizo? ¡En mi zona esta! ¡Ah, sí tiene la escritura! ¡Pero todo qué te... ¡Pero qué escritura! ¡Tómatela! ¡No te empujablas! Él es Lucio. Periodista. Seguramente lo viste en televisión. Estoy buscando a alguien que dicen que para acá, que es un cuervo que tiene unos huevos así de grandes y bueno... ¿Victoria? ¿Sí? Victoria. Abogada laborista. Te da más o menos unos 25 mil pesos. Te corresponden. Tanta plata. Tanta. 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 ¡Ahhh! Somos cartoneros de la vida Y en cada esquina vamos a estar Con mi carro siempre adelante Voy caminando la gran ciudad Frío, calor, lluvia, humedad Mi cuero curtito en...